Hace tiempo que yo quiero, mi vida, hablar contigo, dejar mi palabra larga, penetre en tus oídos, murmullo de voces tristes del campo, ya se te acercan, vienen anunciando negras pasiones, viejas carencias. Nació un amor sentimental, nació de ti, hazme sentir la vibración que llevo en mí. Por siempre te quiero, y será mi eterno amor. La misma persona me vuelve a causar dolor, si miro tus ojos se me hablan del corazón. Hay las flores de mi tierra, se marchitan, se marchitan, agua que caerá del cielo, riega pronto agua bendita. O el Cesar te cantaría, todas sus melancolías, de igual modo yo te pido, ven y riega el alma mía. De igual manera, riega mi alma, la compañera de este linda, hay hombre rey de linda. La misma persona me vuelve a causar dolor, si miro tus ojos se me hablan del corazón. Recuerda que ayer en la orilla del río, charlamos cosas, me diste toda tu esencia, pureza, mujer hermosa. Me contabas tus ideales de amores, sobre la arena, y se iba aumentando el río, se hinchaban también mis venas. Como la flor que acaricié yo en mi niñez, siento tu aroma fresco y fruto de mujer, por siempre te quiero y serás mi eterno amor. La misma persona me vuelve a causar dolor, si miro tus ojos se me hablan del corazón, hay las flores de mi tierra. Se marchitan, se marchitan, agua que caerá del cielo, riega pronto agua bendita, o el Cesar te cantaría, todas sus melancolías. De igual modo yo te pido, ven y riega el alma mía.